He hecho una pequeña prueba para subirme a este árbol de guagua, vamos a ver cómo me va. Este es un video que va a quedar de recuerdo de Ferro Colorado, grabado por Douglas Castro Arcega. Mi nombre es Nelson y vamos a hacer la prueba de mono. Vamos a recordar. Está bastante difícil, pero de cualquier forma nos vamos a subir. Está difícil de entrar. Dime que te hice yo. Ahora, pues ya vos. Bueno, vamos siguiendo arriba. Vamos a ver qué pasa. Y estamos arriba. No cerqués. Arriba del palo. Árbol de guagua. Vamos a ver. Es una pequeña experiencia. Y vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Y vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Vamos a ver. ¡Ya! ¡Sácame! ¡Ah! Bueno. bastante peligroso un poco pero aunque ahí me desafé me puse las manos pero todo bien un poco cansado pero una toma aquí en Cerro Colorado un árbol de guau recordando momentos que de que tenía bastante agilidad pero aún conservamos eso Nelson Castro este video es una toma para Xochitl Ramírez para que la vea hasta luego